Hoy te voy a enseñar cómo estructurar tus preguntas cuando estás preguntando por alguien más. Repite conmigo, he, él, he, ahora ella, she, dilo conmigo, she, o cuando hablas de una cosa que no sea una persona, it, dilo conmigo una vez más, it. Y hoy te voy a enseñar cómo estructurar tus preguntas correctamente cuando hablas de alguien más. Y los verbos que vamos a practicar juntos tú y yo es el verbo dance, de bailar, dance, dilo conmigo una vez más, dance, work, trabajar, work, y te voy a enseñar el verbo get, get, de llegar a un lugar, get. Y así se estructura tu pregunta cuando estás hablando de una persona. For example, si quiero saber que si ella baila, ella baila, empieza tu pregunta con does, does, una vez más, dilo conmigo así, does, ah, abre la boca un poquito, does, does she dance, una vez más, does she dance. Y para contestar que ella sí baila, el mismo does que usé para la pregunta lo voy a usar para responder. Yes, she does, yes, she does, y dilo conmigo así, does, abre la boca un poquito y fórzala ese al final, does, yes, she does. Vamos a hacer otra práctica usando does y vamos a preguntar si él trabaja los domingos. Y los domingos se dice on sundays, on sundays. Quiero saber si él trabaja los domingos. Mira cómo voy a estructurar mi pregunta. Does he work on sundays? Una vez más, does he work on sundays? Y para contestar que él sí trabaja los domingos, así se contesta. Yes, he does. Nota que cuando uso el does para preguntar es el mismo does que uso para responder. Yes, he does. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hacer una pregunta en pasado? En pasado voy a hacer un solo cambio. Di conmigo la palabra did. Se escribe D-I-D. Did. Aquí estás estructurando tu pregunta en forma pasado. Ya no presente, ahora ya pasado. Y si quiero preguntar, ¿ella bailó? Bailó hablando del pasado. Di conmigo la palabra did. Y si puedes decir la palabra did, puedes hacer preguntas en pasado. Así de simple. Usando esta misma estructura. Did she dance? Dilo conmigo una vez más, vamos. Did she dance? Estoy preguntando si ella bailó. Y si quiero contestar que sí, el mismo did que uso es el mismo did que uso en la respuesta. Yes, she did. Yes, she did. Y vamos a hacer una práctica más en pasado. Quiero preguntar si él trabajó el domingo pasado. Y lo voy a estructurar con esta misma palabra auxiliar, did. Did he work on Sunday? Una vez más. Did he work on Sunday? Estoy preguntando que si él trabajó. Pasado, que si trabajó. Did he work? Did he work? Y si yo uso esta misma estructura, cada vez que quiero hacer una pregunta, tu pregunta se va a escuchar correctamente. Y para contestar que él sí trabajó, si uso el did en la pregunta, uso el did en la respuesta. Yes, he did. Yes, he did. Ahí está respondiendo que sí trabajó. Imagínate, si te enseñé esto, cómo estructurar tus preguntas en pasado, en presente, en menos de un minuto. Imagínate cuando tengas mi curso de inglés online, vas a poder conectarte las 24 horas del día, no importando el tiempo. Tú puedes repetir las clases hasta que lo memorices con mi método. Un método diferente, con 30 años, perfeccionando este método para que tú puedas aprender a hablar inglés. Así que si quieres arrancar este 2023 conmigo hablando inglés, haz clic aquí, aprovecha la promoción de un solo pago. Y claro, vas a tener todo este curso completo, básico, desde cero, intermedio, avanzado. Y claro, también el avanzado 2, te lo incluyo con este paquete de un solo pago. Di conmigo, un solo pago. Un solo pago único y vas a tener a mí como tu último profesor de inglés. Ahora, ¿por qué tu último profesor? Porque yo sí te voy a hacer hablar inglés. Y después de mí, no vas a necesitar ningún curso, ningún maestro, ninguna escuela. Yo me encargo que tú aprendas inglés este año con mi método 100% conversacional.